No hay que hablar, ya sentimos la conexión Al llegar, llamaste toda la atención Que se queda la noche entera, si le ponen lo que ella quiere Así quería verte bailando conmigo, moviéndote a tu manera Ella dice que baila sola, hazle de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora, bailamos en los bailas solas Ella dice que baila sola, hazle de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora, pero a mi no me ignora Esperando a que tú operes, para probar un poco de tus poderes No te demores que es el momento, déjame robar todos los movimientos Me siento un poco oyendo, mientras la música sigue corriendo Me miro en la cara y te ves sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Me siento un poco oyendo, mientras la música sigue corriendo Me miro en la cara y te ves sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola, hazle de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos va de las horas Ella dice que baila sola, hazle de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora, pero a mi no me ignora Y no es mi que aquello y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan brilla Voy a cuidar con ella, no te vayas con ella Ella, 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 y es mi que aquello y brilla como estrella Yo nunca había visto una mujer tan brilla Voy a cuidar con ella, no te vayas con ella Si nos vamos haciendo, mientras la música sigue corriendo Me miro en la cara y te ves sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Si nos vamos haciendo, mientras la música sigue corriendo Me miro en la cara y te ves sonriendo, nos están viendo Me gusta todo lo que estamos haciendo, quiero que esta noche pase lento Ella dice que baila sola, hazle de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos va de las horas Ella dice que baila sola, hazle de que no la controla Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos va de las horas Pero a mi no es mi que va de las horas Manuel Torizo, Julián Torizo Só caía Un fin de industria Que le industria INCA Si me inalte tiene un dedo y me no le viene a darura La sonrisa de la luz Gracias.